Javibi, este es el remix, en B-Sound, en los controles, da grama producciones, yo soy Stan Elby. Me vi solo a ti, me vi solo a ti, te doy mi corazón y lo que quieras pedir. Me vi solo a ti, me vi solo a ti, te elijo pa' una vida poder compartir. No sé si aún tú te me has convertido, yo te veo y siento calor frío. Tú me activas los cinco sentidos, un placer haberte conocido. Javibi, Javibi, como dice Rosalía, yo por ti, tú por mí. Javibi, Javibi, solo quiero estar contigo, contigo quiero vivir. Por ti mi corazón, late con más fuerza, cuando a ti te ve, parece que se expresa. Si mi corazón, te pudiese hablar, seguro te diría que te quiero a ti na' mano. Javibi, 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 mi corazón no quiere a nadie, solo te quiero a ti. Mi corazón a ti te llama, tú lo haces a latir Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Mi corazón a ti te llama, tú lo haces a latir No te cambio por nada, ni me lo planteo Yo por ti muero de amor, mis latidos suenan por ti bien fuerte Como golpe de un tempón, puede venir quien quiera Con mucha bomba, con la belleza y la riqueza De nada servirá, no te cambio por nada En esta tierra que me compensa Javi, no sé qué es lo que tú tienes Javi, que mi corazón por ti se muere No puedo sustituirte Porque ha marcado mi arma Con un sello permanente El que deja tu atracción Javi, 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 javi Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Javi, 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 javi Mi corazón a ti te llama, tú lo haces a latir Javi, 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 javi Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Javi, 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 javi Mi corazón a ti te llama, tú lo haces a latir Cuando despierto eres mi cafeína Eres morfina cuando siento dolor Después de un largo caminar eres refugio Caminaba solo me invadía el temor Ahora camino a tu lado, ritmo con este tumbao Lo tengo todo controlado, porque no siento rencor Con lo mal que lo he pasado, lo malo ya lo he olvidado Estoy tan enamorado, contigo todo es amor Si te digo la verdad, ahora sonrío Voy a lo mío, solo de mi familia me fío Ahora somos tres cariños, ya no siento frío Te quiero, porque has llenado mi vacío Estoy en mi casa echándome gomina Vengo a buscarte, dime lo que yo que eres mía Dame un besito, corre que nadie nos vea Contigo solo quiero una noche entera Dame, dame, dame un momento aunque sea Dame, dame, dame que te bese tu boca Eres mi loca Vente pa' acá, quédate conmigo mujer Dame, dame, dame un momento aunque sea Dame, dame, dame que te bese tu boca Eres mi loca Vente pa' acá, quédate conmigo mujer Cuando no puedo dormir Solo, solito, pensando a ti Siempre y a ti Siempre y a ti Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Mi corazón a ti te ama, tú lo vas a ir a ti A mi, 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 mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti A mi, 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 mi corazón a ti te ama, tú lo vas a ir a ti La cebolla, la húngara, Mayel Jiménez Azo, negro Harry, rey de la periferia Azo, negro Harry, rey de la periferia